...este seminario y cómo te acercaste acá a Casa Tomada para acompañar a los bailarines de tango de salto. Bueno, principalmente gracias a Juan, que es el difusor del tango acá en Salto, como un gran exponente y un gran colaborador con sus alumnos, un gran maestro. Y bueno, desde ese lado, desde la difusión y desde prepararlos y ponerles a su alcance siempre cosas nuevas, acá estoy yo tratando de traer los conocimientos que tengo y colaborar con el tango desde ya, que es el objetivo. ¿Es la primera vez que te acercaste acá a Salto y cómo ves al grupo si es que tuviste otra oportunidad de trabajar con ellos? Es la primera vez que trabajo con ellos, estuve en Salto en el último Festival Nacional como jurado, los vi a los chicos trabajar directamente en escena, esta es la primera vez que trabajo con ellos, ellos a nivel técnico y nada, tienen un potencial increíble, son jóvenes, son el futuro, que eso es lo importante, lo fundamental. Así que nosotros al servicio y fomentando la cultura ciudadana, ¿no? Bueno, Juan, contanos cómo continúan las actividades acá en Casa Tomada y qué días están viniendo los chicos a ensayar, así también se puede hacer una invitación para que puedan venir a participar más gente. Bueno, en el día de hoy vamos a tener una clase grupal, dos de la tarde, dos y media, y después, bueno, los chicos vienen todos los días prácticamente, o sea, es como que una vez que entras en el tango, es como que después te va quedando y todo momento que podés bailar, si te lo pueden decir ellos. Pero tenemos clases los días martes con los más chiquitos, que ya tuvimos una clase a la mañana, con toda la banda, y así que después tenemos los jóvenes, que tenemos los miércoles, y los adultos los de jueves, que también vienen los jóvenes o los chicos también vienen, así que es una clase más grupal de toda la familia, digamos, del tango. Pero bueno, los invitamos a todos, a todos los que quieran acercarse al tango, dar sus primeros pasos. Es un orgullo para nosotros tenerla a Grisel. Grisel tiene una... El otro día leía el currículum de Grisel y no terminaba más de leer, pero bueno, fue coach de bailando por un sueño, y los chicos, bueno, tenían... Yo creía que lo mejor que podés darle a un alumno es indicarle caminos y que vayan caminando y que vayan encontrándose con otros maestros y puedan ir aprendiendo y nutriéndose de distintas fuentes, ¿no? Porque después van a hacer su baile y va a ser único, digamos, y no va a ser el que le enseñó Juan, el que le enseñó Grisel, sino el que ellos van a generar. Así que bueno, tratar de que se apoyen nuestros hombros y puedan mirar más lejos. Bueno, muchas gracias, y por supuesto siempre acompañando el espacio, así que bueno, que tengan una excelente jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a Juan de vuelta, porque es un gran difusor del tango, con una amplia generosidad, porque el tema de abrirse a otros maestros, a otros conocimientos, el mostrarle el camino a sus alumnos, es para gente generosa, no es para todos. Y bueno, Juan es una persona así, así que yo agradecida y muy feliz de estar acá en Salto.